No, no y no, fue lo que respondió Miguel Márquez. Aquí en León, la alcaldesa Bárbara Botellos Antibáñez aseguró que el sistema integral de aseo público está preparado para atender una posible contingencia en la recolección de la basura. Esto después de que los recolectores que mantienen los contratos todavía, los recolectores que dejarán este servicio a partir del próximo 1 de septiembre, no han firmado el contrato para ampliar la prestación del servicio un mes más. Al respecto, la alcaldesa aseveró que el CIAPE revisa las alternativas para continuar con la recolección en caso de que los actuales contratistas decidan no firmar esta ampliación. Este martes el Consejo Directivo de Lámpara Municipal sesionará, es decir, hoy, para revisar el tema. Escuchemos a Bárbara Botellos. Ya el CIAPE está preparado, ellos les informarán, pero ya estamos preparados para cualquier contingencia. La ventaja que tenemos es que ya tenemos las rutas muy claras, ya tenemos preparado todo el personal y también los camiones en su momento. Estamos preparados para cualquier contingencia. En esta administración no vamos a trabajar ni con amenazas ni con chantajes.